Buenas gente, bienvenidos, estamos en el Eurotruxium Lighter 2 1.44 y en esta ocasión venimos a hablar de lo que viene siendo como todos los meses esta actualización nueva del mapa, recuerden que esta actualización pues es para la versión de expansión por suscripción aunque bueno, muchas cositas también de esta actualización se añadieron de hecho una gran parte de esta actualización se añadió también a la base gratuita del mapa, vale, ya hace pocos días, bueno hace muy poco realmente se ha estado publicando todo al respecto, aquí en este canal de youtube encuentran la información, también los que quieran descargar la base gratuita del mapa lo pueden hacer, ahí está completamente gratis, ni siquiera necesitan tener comprado el Eurotruxium Lighter 2 para jugar, ahí está toda la información, en este vídeo les voy a dejar esa información para que la puedan consultar, pero bueno vamos a lo que venimos, como dicen por ahí, y lo primero que vamos a destacar es que obviamente pues ya estamos en la nueva versión de Eurotruxium Lighter 2 bueno, hay muchísimas cosas nuevas por destacar, una de ellas por ejemplo, ya que estamos aquí aprovechando que estamos en Bogotá, es que el comportamiento del tráfico se cambió en lo que viene siendo Bogotá, el límite de velocidad se ha cambiado para que el tráfico pues digamos que tenga una circulación, un tránsito por la ciudad mucho más lento, antes andaban a 80, 70 kilómetros por hora, ahora los vamos a ver a más o menos a 30 kilómetros por hora, ya saben que en la vida real Bogotá es una ciudad congestionada y lo otro que vamos también a apreciar, vamos a ver un poquito más de densidad de tráfico dependiendo de la zona de la ciudad donde nos encontremos y vamos a ver que se ocupan más, digamos una mejor distribución de ocupación de los tres carriles en el caso de que sean tres carriles, pero pues hay muchas partes de Bogotá que son de tres carriles, entonces lo primero y lo segundo pues que ya no vamos a ver que los autos, el tráfico, el problema que había antes que como que se paraba y seguía andando, eso ya no lo vamos a ver, ahora va a ser una transición digamos que sostenida, más lenta pero sostenida, sin tantos frenos pues frenadas y repentinas de la nada, así que pues eso está bastante bien, aunque eso también lo habían comentado algunos, entonces es mejor esa parte, entonces vamos a ir hacia la dorada, entonces lo primero, bueno hay muchas cosas como les digo, les voy mencionando, les voy mostrando, la dorada se añadió la parte que hacía falta, eh, alrededor de 1.7 kilómetros añadidos, eh, así que bueno, bueno les voy a ir leyendo, eh, parte del contenido también, lo que les digo son muchas, muchas cosas, entonces está difícil decírselas, todas, todas bien en orden, pero bueno vamos a iniciar, entonces corregía las animaciones de las puertas y su colisión, en la versión anterior, en 1.43, las puertas, digamos las que tenían la animación de que se abrían automáticamente, como por ejemplo las de las empresas, tenían la coalición un poquito desplazada, ya se corrigieron, de hecho esas barreras que ven en esas puertas como en el, en algunas empresas y en el, en la entrada del aeropuerto de Manizales, ya se corrigieron, ya están funcionando correctamente, esta parte ya viene estando dentro de lo, dentro de lo que se ha añadido de, de la dorada, así que pues aquí vamos a ir mirándolas mientras les comento las novedades, eh, eh, corregidos algunos models, eh, del mapa, también, correcciones, bueno, a nivel de lo que es la base del mapa, añadidos 11 señales de tránsito, a nuevo, nuevas al mapa, eh, pues, eh, obviamente es importante también la cuestión de las señales de tránsito, eh, así que se añadieron 11 nuevas que no estaban, que hacían falta, obviamente pues todas las señales de tránsito que se añaden son colombianas, eh, nuevas imágenes de carga para el mapa, entonces se reeditaron 3 que ya estaban antes pero se reeditaron, se actualizaron y se añadieron 9, vale, o sea, quedaban, ahorita las imágenes de carga van a ser mucho más variedades, van a ser mucho más actualizadas y también, eh, dependiendo del, digamos del lugar donde se encuentre la imagen pues va a tener el aviso ahí, como la información si eso se incluye dentro de la base gratuita del mapa o hace parte de la expansión que pues abre ciertos, eh, municipios, ¿no? como si fuera un DLC de expansión, más o menos es como se va a manejar la suscripción ahorita, pues obviamente el proyecto eh, necesita pues recibir el financiamiento para poder seguir trabajando en él y seguir recreando lo que es en nuestro país de esta manera virtual, eh, para que todos lo puedan disfrutar y más ahora pues que hay una base gratuita que literalmente cualquiera con un PC puede, prácticamente cualquiera con un PC puede descargarle y jugarla, ¿no? recorrer nuestro país de esta manera, bueno, no hay imagen de carga, eh, al viajar el avión, al viajar el avión antes apreciar la imagen, pues como eh, el barco, ¿no? ahorita ya va a aparecer la imagen, una imagen que se colocó, se diseñó para eso, así que pues cuando nos desplacemos en avión, vamos a ver esa diferencia, bueno a nivel de programación, eh, actualizada la versión del mapa, ahora compatible con el Euro Truck Simulator 2, aquí tenemos una empresa también, el Euro Truck Simulator 2, 1.44, recordemos que esto pues también el mapa ahora incluye todas las novedades, como por ejemplo lo de la suspensión, de bajar y subir la suspensión de los camiones, las mejoras, eh, eh, de los letreros, fonts, el salpicadero, en fin, todas las mejoras del año 44 pues ya los vamos a ver reflejadas, hasta aquí, hasta aquí va lo que viene siendo la parte de la dorada, eh, ya después de esto pues, eh, viene lo que es el puente, para, para ir hacia, puente Arimena, que si no estoy mal, bueno, para lo que es la Ruta del Sol y eso, entonces 1.7 km añadidos por este lado, eh, vamos a ir hacia, puente, ok, vamos a ir hacia puente, que también les voy a seguir mencionando, aquí hay varias cositas, vale, en guayabetal, desde, literal, desde guayabetal, todo esto se, se reacomodó, se, se re, esto se dejó escalado, vale, es importante, ya que, de aquí en adelante, digamos, eh, hasta puente que también se dejó escalado, pero falta meter detalles, vale, falta detallar todavía más, pero las distancias, eh, pues digamos que ya son muchos mejores, ya, pues, son mucho más correctas, ya incluso se señalizó más o menos, eh, que túnel, los nombres de los túneles, los de longitud, también estos túneles, eh, se reeditaron, o sea, se reescalaron, vale, esto falta, pues, más adelante meterle más detallitos, pero, ya la distancia de los túneles, la forma de los túneles, pues ya, es, eh, ya está más o menos a escala real, estos van a ver, de hecho se añadió un túnel más por esta zona, esto es de la vía de, de puente, de qué, desde puente, desde guayabetal hasta puente que también, miren, es el túnel Santandercito, longitud 793, si se acuerdan antes, pues los túneles aquí eran muy corticos, ya todo esto quedó escalado, pero pues, lo que les digo, falta detallarlos, fueron más o menos 5 kilómetros, y se añadió fuera de eso, más adelante, un túnel nuevo también, ahí el túnel, es el de este otro túnel que va por la otra vía, también se mejoró el que es de piedra, ya ahorita lo vamos a ver también, vale, esto, esto fue un reto que, pues, rápido, en general, pero pues también va a ayudar a, a darnos esa, esa extensión, esto que estamos viendo aquí ya, esta partecita, esto último, no la de la verdad, sino esto ya también se añadió en la, la base gratuita del mapa, túnel limoncitos, este es el túnel nuevo, y aquí llegamos más adelante a lo que viene siendo el pedaje del naranjal, ese túnel limoncitos antes no estaba en el mapa, vale, aquí llegamos ya al túnel renacer, esta partecita que ya estaba en el mapa, y aquí por este lado tenemos este otro túnel, que también se reescaló, se dejó ya con las dimensiones correctas, este túnel de acá, y ya estábamos a verlo de puente, que también eso que se dice, ya quedó con todos los detalles, túnel de quebrada blanca, que viene siendo este túnel falso, este túnel de quebrada blanca, este túnel falso y este túnel de piedra queda acá, un túnel bastante bonito, bastante complicado, tiene mucha curva, mucha, tiene muchas peculiaridades, bueno, vamos a aquétame, bueno, realmente íbamos por el abeca que estábamos a, a mirar un poco esa parte, y mientras les sigo narrando todo lo que se hizo, porque fueron muchas, les digo, fueron muchas, muchas, muchas cosas las que se han hecho para esta actualización, aquí está la variante hacia acá, que está bueno, una de las dos, porque hay otra más adelante, ya ahorita se las voy a enseñar, de aquí en adelante, pues ya, a ver, desde aquí, ya de aquí en adelante todo está nuevo, la quebrada de la onda, nuevos paisajes, es muy bonita esta carretera, me encanta, la verdad, tenía la oportunidad de recorrerla varias veces en la vida real y en el mapa también, pues obviamente quedó muy, 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 muy bien, esta parte también la van a encontrar en la base gratuita del mapa, si le quieren descargar lo que les digo, ahí están los links y la información para que lo puedan hacer, y también obviamente pues está en la, en la expansión, además de lo de la, la verdad también, eh, bueno, sigo mencionándoles entonces, bueno, actualizar la programación de los policías de tránsito en fracciones en el mapa, vale, también, me mejoro un poquito eso, eh, habilitada la empresa de Western Star, en los concesionarios respectivos, esa empresa pues no, no estaba generando cargas, ya ahora sí los concesionarios de Western Star van a generar cargas, hay como una empresa ahí metida y van a generar esas cargas y aquí estamos al borde del río, es una zona semiplana con paisaje abierto rodeado de montañas, en plena mitad de la cordillera, muy, muy bonito la verdad, muy llamativo este paisaje, bueno, me encanta, eh, hoy fue pucho, eh, paisajes abiertos, ¿no? todo esto ya está a escala con full, full detalle, eh, bueno, del mapeo general eliminado model de puerta que obstruía parcialmente el paso de algunas puertas del mapa, lo que les comentaba de la animación, entonces ya se eliminaron esos, eh, los que estaban obstruyendo ahí, ahora los carriles de las básculas solo transitan camiones, entre paréntesis, extractomulas, vale, vamos a ver que ya, en la gran mayoría de básculas del mapa, por esos carriles solamente van a transitar y van a entrar a las básculas solo, solo las tractomulas, con trailer y todo ese rollo, entonces, también vamos a, a ver eso, aquí tenemos varios talleres, varios, eh, zonas de descanso, en fin, entonces, ahora, bueno, configurada la cantidad de tráfico de múltiples carreteras y municipios, a lo largo de todo el mapa se modificó, se mejoró, en algunos municipios relativamente grandes pueblos, y a eso se añadió también lo que viene siendo el tráfico de, de, de taxis y de busetas, que no, no lo tenía, vale, los microbuses, entonces, también eso se, se ha mejorado, aquí tenemos algunos paraderos, eh, bueno, entonces, a nivel de Bogotá, se añadió empresa tipo supermercado en la autopista sur, se añadió una empresa nueva, eliminado el sistema que hacía que el tráfico se detuviera en varias zonas de la ciudad, lo que les comentaba al principio del video, eh, actualizado el límite de velocidad en toda la ciudad de Bogotá, bueno, aumentada la ansiedad de tráfico en la autopista sur, y, bueno, eh, y en general, pues, también por lo que van un poco más lento, pues, se va a ver como un aumento de la, de la densidad de tráfico en todo lo que es Bogotá, y, pues, obviamente va a ser un poquito más realista, bueno, Bogotá, de Bogotá hacia Fusaca Azulga, entonces, aumenta la densidad de tráfico, eso, si son muchas carreteras del mapa, en muchos municipios del mapa, entonces, la hora ha añadido el tramo faltante de 1.7 kilómetros, lo que les comentaba, una estación de combustible añadida en la hora, una empresa añadida, pues, también en la hora, la que les mostré, y mejorada la densidad de tráfico en el municipio, y ahora aparecen buses y taxis, también en la hora, aquí tenemos más, como ven, en esta zona, tiene muchas zonas de paraderos, tiene gasolineras, talleres, tiene muchas zonas, así, déjenme, eh, cuadro, esta vaina, a ver, aquí es que son muchas cosas, bueno, ya vamos en la hora, ok, bueno, entonces, sigamos, de Puentequetame de Chipaque, entonces, vamos a mencionar, este tramo que estamos andando, se añadieron 12 kilómetros, eh, pues, a escala real, con todos los detalles, vale, si ya queda listo, eh, que es lo que estamos andando en este momento, todavía nos faltan más kilómetros por delante, pero, pues, vamos a irlos viendo, todos estos son paraderos, en fin, como ven, es una zona, aquí ya cambia por completo el paisaje, eh, y la verdad, es muy, muy llamativo esta zona, bueno, eh, y empezamos a ascender, ¿no?, pasamos de estar en un semiplano, a tener un ascenso mucho más pronunciado, que incluso se intensifica más, más adelante, eh, entonces, añadido un taller, en esta zona de Puentequetame de Chipaque, añadido la báscula de K, que es importante, una nueva báscula en el mapa, ahí la vamos a tener, ahorita la vamos a ver, añadido cinco talleres, añadido ocho zonas de descanso, en este tramo que estamos recorriendo, añadido una estación de combustible, también en este tramo, aquí tenemos todo señalizado, bueno, eh, a nivel de Manizales, se mejora el ángulo de múltiples curvas, también se optimizó lo que viene siendo la ciudad de Manizales, se optimizó, vía Manizales a alto de letras, entonces, mejora el ángulo de múltiples curvas y múltiples correcciones de terrenos, también, esta es el, el, la variante a K que es a la otra que hay, vale, el tráfico pues normalmente viene y se mete por acá, y va hacia allá, que hacia allá es la otra entrada de K que se ha hecho, esta es más corta y que son como 1.3 kilómetros y ya está una en K que esa, eh, así que bueno, aquí ya la tenemos, creo que pues los que conozcan por este lado, se, se, que se, pues, eh, se, se ubicaran fácilmente, no, eh, entonces de Guayabetal hacia Puentequetame, que era la, la que estábamos haciendo ahorita, entonces se añadió un túnel, el túnel Limoncitos, añadidos alrededor de 5 kilómetros, eh, pues que lo que les digo, ya quedó escalado, falta este, de detallar, eh, mejora del ángulo de las curvas del túnel Renacer, también, escalados todos los túneles del tramo de la vida, 5 túneles sin contar el nuevo, en total ahí son varios kilómetros de túnel, eh, bueno, como casi 2 kilómetros de túnel nuevo, tal, más, 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 como 2 y medio, algo así, eh, aquí tenemos estos paraderos, bastante bonitos lo que es esta vía, eh, San Andrés, en la isla de San Andrés se mejoró el ángulo de múltiples curvas y corrección en las colisiones de alguna, de alguna vegetación, sobre todo las palmeras esas que estaban, eh, pues cerca a la carretera, aquí tenemos estos paisajes, muy llamativos, bueno, como ven aquí el ángulo de las curvas intensifica la subida también, eh, ahora en Armenia, importante, ya ahorita vamos a ver, bueno, no es mucho, eh, Armenia simplemente se cambió, se cambió la ciudad de Armenia, se, se puso, una provisional, una similar a lo que era el Villavicencio antiguo, eh, pero pues se va a mejorar, ya Armenia se va a ver un poquito mejor y se va a agrandar, vale, Armenia ya va a quedar un poco más grande, todavía no va a ser a escala, o sea, full a escala con full detalle, pero pues, eh, sí, sí queda un poquito mejor y más grande, así, nos va a tomar más tiempo recorrer Armenia y va a tener más empresas y más cositas, así, aquí tenemos el letrero de báscula a 500 metros tenemos este paisaje imponente, eh, como ven, esta carretera está muy llena de, muy bien señalizada y se ha hecho todo el trabajo para eso, aquí está el carril derecho que es el que va hacia la, la báscula recordemos que todo esto se, se está haciendo de esta parte a escala real, bueno, lo que se va haciendo ahí se les menciona, a escala real, con todos los detalles, aquí va la báscula por la derecha los que no pues se meten a este lado, eh, entonces aquí tenemos lo que es la báscula, vale, para el lado y lado, báscula por ambos lados esta báscula pues es nueva, esta no existía en el mapa, entonces ya tenemos una báscula, eh, bueno, dos básculas nuevas en el mapa eh, bueno eh, eh, ahora el municipio de Villavicencio, vamos a ver por encima de lo que viene siendo Armenia realmente pues no hay mucho que ver, lo que les digo es muy similar a la ciudad, a lo que era antes la ciudad de Villavicencio es simplemente como por dejarlo ahí mientras y ya después pues se le, se le hace la edición respectiva a escala más adelante, vale, pero pues que sepan que ahora Armenia va a quedar muy diferente a como era antes es mucho más grande, eh, más bonito también, pues no es una hermosura de ciudad, o sea, lo que está ahorita en el mapa pero pues si está, si está mejor que antes igual lo que les digo, pues esto igual se va a borrar más adelante y se va a hacer a escala real lo que es Armenia va a tener por lo menos, importante, va a tener más empresas va a ser más funcional ahora, eh, lo que es Armenia eh, entonces vámonos hacia lo que viene siendo eh, Villavicencio importante, uno de los cambios y de las cosas más importantes que se han añadido en esta actualización es lo que viene siendo eh, la reedición a escala real con todos los detalles de lo que viene siendo una gran parte de Villavicencio no está Villavicencio al 100% pero si está la zona más transitada por los camiones en Villavicencio ya quedó más o menos en el mapa bueno, se dejó esta entrada por el túnel, vale vamos a entrar por el túnel en esta ocasión ya sé que en la vida real es por el otro lado pero bueno, por el mapa de momento lo vamos a dejar por acá aquí tenemos el ingreso incluso la doble calzada que esta la abrieron creo que hace un año pero vale, relativamente es muy nueva es muy reciente esta doble calzada de esta antes era solamente la entrada por este lado pero pues ahí ya tenemos las dos calzadas para ingresar a lo que es Villavicencio eh, bueno, entonces déjenme bajo esto para poder ver la lista ok ya entonces vamos a ir viendo eh, todo esto se literal se borró del Villavicencio antiguo y se hizo desde cero a escala eh, bueno entonces en Villavicencio corregido el tráfico del túnel de ingreso el túnel que vimos ahí antiguamente pues más o menos en el centro del túnel no aparecía el tráfico ya se corrigió, ya está apareciendo ya está funcionando bien eh, reedición a escala real del Villavicencio lo que les comentaba eh, añadidos alrededor de ocho kilómetros de ocho a nueve kilómetros en lo que viene siendo eh, Villavicencio este Villavicencio a escala vale, son más o menos nueve kilómetros de ciudad de hecho pues en una ciudad en una en un mes de trabajo creo que es un avance demasiado importante muy, muy, mucho avance y obviamente pues es una ciudad que prácticamente está completamente en el mapa a escala bien optimizada con todos los detalles con gasolineras, en fin bueno, sigo leyendo añadidos tres kilómetros provisionales en el centro de Villavicencio esto pues para poder conectar lo que viene siendo la zona del aeropuerto la salida hacia Restrepo que eso pues ya estaba a escala lo que es el aeropuerto de vanguardia de Villavicencio entonces un relleno unos tres kilómetros más o menos para para poder conectar esas dos zonas vale, aquí tenemos lo que es el parque de los fundadores eh, parte fundamental de lo que es Villavicencio toda esta entrada de este cruce que es un poco complejo les recomiendo que utilicen el el maps en esta zona aquí tenemos la zona de lo que es eh bueno, aquí hay un home center en fin eh, esta zona lo que es la cuarenta esto es lo que es la cuarenta o sea, yo les digamos yo más o menos sé de lo que les hablo porque yo vivo en Villavicencio yo soy de Villavicencio eh, entonces pues me puedo identificar bien con todas estas zonas a diferencia por ejemplo de cuando hago ciudades que no tengo ni idea o sea pues que nunca he visitado pues no, no sé no sé bien cómo se llama cada sector pero pues aquí digamos que sí tengo más o menos una noción de cómo son las vías de los barrios de muchas cositas igual esta rededición la hizo el Champions pero igual pues eh quedó bastante bastante similar aquí tenemos la salida hacia a Casillas de hecho lo que es el municipio de Casillas se se quitó pues porque no estaba escala y eso más adelante pues probablemente se haga pero pues mucho más adelante aquí están todos mejor dicho aquí vamos a ver un plano general porque esta esta cruz aquí es medio enredado la verdad pero bastante bonito muy interesante esto por acá ok seguimos aquí por lo que viene siendo la la que la el anillo vial los que conozcan villaba pues sabrán de qué estoy hablando se bueno se sentirán en en los lugares respectivos esto es una vida llena de concesionarios en Villavicencio actualmente es la ciudad quedó como la ciudad con más concesionarios quedaron todos los concesionarios del american truck y fuera eso quedó un concesionario renault o sea quedaron como siete concesionarios en Villavicencio actualmente entonces en esta ciudad es un un lugar idóneo para empezar el perfil porque pues encontramos empresas encontramos gasolineras talleres zonas de descanso concesionarios de todo lo que ustedes quieran ahí prácticamente aquí en Villavicencio en el mapa entonces es una buena zona para iniciar esta es Villavicencio también viene en la base gratuita del mapa así que lo pueden jugar también gratis bueno seguimos avanzando entonces les sigo mencionando se añadieron ocho empresas nuevas en Villavicencio además de las algunas de las que ya habían en total quedaron más de diez dos empresas algo así en Villavicencio una barbaridad he añadido tres kilómetros provisionales en el centro bueno he añadido cinco kilómetros de relleno a la ciudad de Villavicencio a Puerto López vale simplemente es un relleno eh para después detallar un poco eh 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 añadidos los concesionarios Freckliner Mack International Renault Petterville Volvo y Westerstein que les digo todos los de la América además del Renault eh ya estaba el concesionario de International así que ya están todos esos eh añadida diecinueve zonas de descanso a Villavicencio o sea en Villavicencio hay muchas paraderos por ahí paraderos y eso van a poder pues descansar divinamente si el personaje tiene el sueño de eso pues van a tener muchas zonas de descanso en lo que es Villavicencio o si quieren generar cargas nuevas pueden ir a una zona de descanso y ya se les generan cargas nuevas en las empresas bueno añadidos catorce talleres en Villavicencio lo que les digo es una locura eh de hecho es la ciudad que más eh cositas de ese tipo tiene ¿no? como eh funcionales eh entonces quedó todo a escala real bastante útil ahí que tenemos el el que el garaje bueno eh añadidos cuatro estaciones de combustible en Villavicencio también varias para para tener en cuenta añadido el parque de los fundadores en Villavicencio que ya lo vimos esto es lo que viene siendo la glorieta de la séptima brigada esto queda aquí al pie pues del de la base militar de la séptima brigada ya lo vamos a ver aquí tenemos este rombo y que pues eh aquí está el avión es muy muy simbólico de esta zona eh más adelante pues de pronto se se planea hacer esta zona que va hacia lo que es el terminal de Villavicencio y anexar el terminal de momento quedó un paradero de buses con cargas de pasajeros como un tipo de terminal pequeño ¿vale? es un paradero pero más adelante se piensa anexar el terminal de Villavicencio también pero bueno por ahora tenemos esto esto es la salida hacia Puerto López ya aquí pasando por ahorita por Charillano junto a la Universidad Cooperativa que es este edificio que tenemos aquí a nuestra izquierda así que bueno eh añadido al parque de los fundadores bueno ya lo mencioné nuevo garaje en la ciudad bueno ya lo vimos y nuevo paradero de buses eh bueno lo que les estaba comentando como ven esta actualización vino repleta y pues literal con una ciudad nueva a escala real es una barbaridad la cantidad de cosas que que se han anexado eh pues bueno la idea pues precisamente con todas estas mejoras y cambios que estamos haciendo pues es es poder también que más personas puedan utilizar el mapa aquí vamos a ver por encima de algo del relleno estos son rellenos cinco kilómetros que se añadieron acá vale no pues nada muy destacable a denotar eh pero lo que les comentaba esto que se está haciendo eh por un lado va a quedar una una versión gratuita del mapa base con un contenido pues bastante amplio alrededor de dos horas de conducción va a contar con esta ciudad de Villavicencio eh entonces va a estar va a estar muy interesante lo pueden descargar totalmente gratis ni siquiera necesitan tener el juego original el Euro Truck Simulator 2 con que descarguen la Demon Steam ya con eso les funciona bastante bien por lo menos de manera offline si quieren jugar online ya necesitan tener el Euro Truck Simulator 2 original en Steam eh entonces queremos llegar a mucha gente que la gente conozca un poquito más de lo que es Colombia que lo puedan jugar gratis y obviamente los interesados los que le quieran más contenido los que quieran soporte personalizado otros beneficios eh como mods de mis obras colombianas como de dinero y experiencia en fin algunos otros eh todo este tipo de beneficios extras pues pueden por supuesto adquirir la suscripción al mapa que pues también les hará la posibilidad de conocer otras ciudades en el mapa otras carreteras otras cosas bastante interesantes en total actualmente son más de 35 horas que tiene el mapa por suscripción es una cantidad de contenido bárbaro y cada vez pues se van anexando más y más y mejorando por supuesto lo que ya hay entonces y por supuesto pues también de esa manera suscribiéndose pues poder apoyar y contribuir para que todo esto pues siga en curso poder desarrollar siguiendo con el desarrollo de esto que pues la verdad es algo único en el mundo nadie más lo está haciendo créanme que si nadie más lo está haciendo precisamente es porque es algo muy complicado la verdad este trabajo toma mucho tiempo hay que sacrificar bueno tiempo energías la cabeza los ojos en fin pero pues afortunadamente los resultados son muy llamativos lo que se está consiguiendo pero bueno pues como todo en la vida hay que hay que financiarlo así que pues esa es la manera eh así que bueno vamos a dejar el video hasta por acá eh ya saben que pues toda la información del mapa la encuentran en la en la que en la página de facebook del mapa aquí en la descripción de este video va a quedar aquí también van a encontrar para que puedan descargar la base gratuita del mapa también la información para que puedan adquirir la expansión por suscripción del mapa y tener acceso a más contenido y también pues el link para que puedan contactarme por mensaje eh por el chat de la página de facebook ahí queda el link directo para que me quieran los que me quieran contactar que tengan preguntas necesitan información quieran adquirir la suscripción cualquier cosa pues por ahí por ese medio vamos a dejar el video hasta por acá probablemente se me esté pasando una que otra cosita pero bueno con muchas cosas de esta actualización no siendo más nos vemos en una próxima y y y y y y y Gracias.